Así la ha pasado Araceli Arambula en Masterchef Latino. En este cierre de año, Araceli Arambula ha estado completamente concentrada en las grabaciones del programa del primer Masterchef Latino, donde fungirá como conductora. De hecho, en sus redes sociales ha hecho una especie de diario donde ha contado cómo está viviendo esta gran experiencia en su vida, pues cuando se anunció que sería parte de la emisión, ella afirmó que estaba muy contenta de mostrar otra faceta de su carrera gracias a este reality culinario, que será una nueva versión del programa original que será transmitido en 2018 a través de Telemundo. Antes que nada, ha demostrado que se divierte mucho en el set, pues ha subido a su cuenta de Instagram varias fotografías graciosas, una de ellas donde aparece con manos de Buda, un tipo de cítrico. Claro, aparte de jugar, la actriz ha comentado que ha aprendido mucho en esta experiencia. Todos tenemos un chef por dentro y ahora con todo lo que estoy aprendiendo en Masterchef Latino me gusta cada día más la cocina, expresó la conductor en Instagram. También ha mostrado fotos desde su camerino, donde ha enseñado un poco de la ropa y look que lucirá en esta emisión, y también algunos de los deliciosos platillos que ha probado allí. Claude Bella que me hizo pescadito super de él y mi Masterchef arroba chef Claudia Sandoval orgullosamente mexicana. Mientras me retocaba el color mi adorada manita Ashley Sanz, escribió Araceli en una de las imágenes, por supuesto, la actriz, quien está grabando en Miami, también ha tenido momentos de relax, en los que se pone a oír música y bailar junto con su equipo de trabajo, y ha platicado muchos con los chefs que serán los jueces en esta ocasión. Benito Molina, Claudia Sandoval y Ennio Carota. Compartiendo una bella tarde con mis queridos chefs, mi paisano arroba Benito Molina Manzanilla restaurante Ensenada México y nuestro chef italiano arroba Niocarota arroba pasta amorespa jueces de esta gran y primera temporada de Masterchef latino. Falto nuestra clau que estaba grabando, muy pronto podrán disfrutar este programa cada domingo por arroba Telemundo Amor a la Cocina Cucs cocineros a aficionados latinos. Muy interesante y divertido me encanta. Gran escuela no se lo pueden perder aprendiendo a cocinar, escribió Ar en otra de sus publicaciones. Así, Araceli no solo ha mostrado cómo la ha pasado en las grabaciones, sino también gracias a sus fotografías nos hemos dado cuenta de que este proyecto es uno de los que más ha gozado por la compañía, el trabajo y la buena cocina, por Celeb.mx, 5 de diciembre de 2017.